Un paso tan importante como el de Agua Negra. Nosotros lo vamos a impulsar, vamos a hablar con Chile, que entre en una lógica de entender que cuanto más pasos Argentina tenga con Chile, más comercio, más económico el comercio para ambos lados. Así que este es un paso importante y tenemos que realizar 31 kilómetros hasta el límite. Pero luego viene lo más importante que es la negociación con Chile. Pero la vamos a hacer, la vamos a llevar adelante. El hospital pediátrico. Bueno, una provincia como San Juan necesita un hospital pediátrico. Y recién decía el gobernador Orrego, electo, que hoy van al Garrahan. Bueno, el Garrahan puede seguir siendo un hospital que mediante las nuevas tecnologías de telemedicina ayude al nuevo hospital para guiar los primeros años en la calidad que tiene que tener un hospital pediátrico cuando hay casos difíciles. Mantener un convenio con el Garrahan para establecer el hospital pediátrico en San Juan y establecer un mecanismo de relación con los hospitales pediátricos que en interconsulta tomen los casos más importantes del país.